Aquí en Puebla llovió muy fuerte toda la madrugada del sábado y también durante algunos momentos el sábado. Las lluvias provocaron encharcamientos en la capital de Puebla. Por ejemplo, en la prolongación de la 14 Sur, tramos presentaban el agua estancada. Los encharcamientos alentaron la circulación vehicular. El clima también hizo que cayera un enorme árbol, un pirulí encima, un pirul, perdón, encima de una caseta de venta de periódicos en la esquina del Mercado del Alto, frente a Casa Aguayo. Al parecer fue porque el árbol se encontraba apoyado o apolillado y hueco debido a la constante lluvia y al viento se vino abajo. Al lugar llegó personal de protección civil para realizar las labores de retiro del tronco, así como de la caseta que quedó completamente destruida. Otro árbol cayó sobre Boulevard Gaseoducto y la calle 7 en Bosques de San Sebastián no lesionó a ninguna persona. Protección civil del municipio retiró el árbol y liberó la vialidad.